A ver, con el gusto de saludarlos de Piedras Azules, Chalchihuites, Zacatecas, México, es 8 de diciembre, 8 de diciembre, nosotros aquí estamos, vamos enfilados a la purísima Chalchihuites, donde la fiesta patronal, allá nos ha contratado Chilita Flores, pero también esto es parte, es parte del trabajo, llevarle lo que nos topamos en el camino, y vea esta cabalgata, viene muy nutrida, bastantes cabalgantes para esta área, hay mucha gente de a caballo, mucha gente de a caballo, nuevamente Alex, saludotes, otro estaba, saludos, buenos días, Chalchihuites, Zacatecas, México, es 8 de diciembre, oigan nomás, el tamborazo, oigan nomás paisas, hay nomás para que vean, lo que es el rancho, es domingo, domingo de cebollas, domingo de ir a misa, domingo de disfrutar la familia, Gonzalo Escamilla, saludotes a María Silva, compartan la página, compartan la página, compartan, que se sepa lo que es México, lo que es Zacatecas, lo que es Chalchihuites, la costumbre, la tradición, acá tengo gente que está, y sobre, venían bastantes cabalgantes, venían bastantes cabalgantes, ahorita también, y a otros que los van a encontrar en el transcurso del camino, Luis Jasotei, saludotes, la gente de Corrales también, ahí está la gente, saludos a la gente del Durazno, eso me da para arriba, está la gente del Durazno, oigan nomás, ay hasta me dan ganas de bailar temprano, pues como de que no, ay ahorita me voy a bigotar un menudo, ahí vienen las trailers, ahí están, ¡goboles! A ver, a ver cómo estamos saliendo, ¿eh? ¿Cómo estamos saliendo al aire, paisas? ¿Cómo estamos saliendo al aire? A ver. A ver, paisas, ¿cómo estoy saliendo al aire? Díganme, por favor. A ver, como vean nada más, oye, escuchen la música. ¡Harta gente! Viene, hartos cabalgantes. Oigan nomás, qué bonito, hasta se me enchina el cuero, y todo lo demás. Oigan nomás. ¡Qué bonito es lo bonito! Oiga la banda, oiga la banda. ¡Ay chamoy! ¿Cómo anda la gente de la moto? Eso me da para arriba. Venga, la cabalgata, salió de Morelos, de José María Morelos, se dirigen a Chalchihuites. Ahí la llevan, ahí la llevan. ¡Quítense! Oigan, pues no dejan ver estos. Mira estos, ¡ah! Ahí va la ambulancia. Oigan nomás. ¡Vá, ya se hace aquí! ¡Ah! ¡Vá, ya se hace aquí! ¡Vá, ya se hace aquí! No más cuánto cabalgante ¿Cómo estamos? Bueno, jaos que llevan ¿Cómo andan? ¿Andan crudos? Eso me da para arriba Salucitas, saluditas señores Tómenle, tómenle No la calienten Eso viejo, eso ¿Cómo andan? Buen día Buenos días, ¿cómo andan? Saludos a la raza de San José Saludos a la raza de San José Ya te vi, ya te vi Eso me da para arriba Vean nomás Ahí está Bueno, pues así llevando la imagen La costumbre, la tradición Mírenlo, ahí van, ahí van todos ¿Unos ganaron para abajo o no? Hola Mira la niña, ahí está Bueno, pues llevándole lo que es la costumbre Llevándole lo que es la tradición Ahí va bastante gente En esta cabalgata También lo siguen y siguen y siguen Y se siguen uniendo más y más y más Esto es la purísima Chalchuhuita de Zacatecas México, esta es la costumbre Hay nomás paisanos para que vean Bajó gente, bajaron Yo miré que sí Vienen A ver Ahí van más y más ¿Cómo están? Arriba Gualterio Rancho El Cura San José San José Eso me da para arriba Eso Pues ahí vean la raza De los distintos Puro Durazno Eso Puro Durazno Saludos para Van a Chalchuhuites Toda la cabalgata Se dirigen a Chalchuhuites Salieron De Morelos Qué bonito María Camacho Buenos días Saludos a mi jefe De Rancho El Cura Ahí va su papá María Camacho Ahí va su papá Pero al último Sí lo voy a ir Bueno pues Vean Más y más y más Se quedaron atrás Chuy Martínez Saludos Allá en Dallas Texas A mi Chuy Martínez A la gente de Loreto De Aguascalientes Saludotes Humberto Telles Saludos Dice Para la estancia De Guadalupe Desde el norte De Carolina Saludos a Chalchis Bueno pues Nosotros vamos A seguirle Vamos a la Purísima La fiesta patronal Nos han contratado Chelita Flores Pues vamos a Seguirle Nosotros Buenos días A María Palacios Vámonos Dice Saludos Saludos a Enfor Vortejas Alex Vea la costumbre Vea la tradición Se siente el fresco Ahí van Ahí van Hugo López Saludos a María Bonilla Hilda Herrera Dice Buenos días Saludos Allá en Ciudad Juárez Saludotes Pues vámonos 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 a ver Si se nos corta Ojalá y no se nos corte Ojalá y no se nos corte Ofelia Flores Mayra Parra Saludos a la familia Jiménez Barbosa En Gualterio Zacatecas Saludotes Desde la purísima Chalchihuites Nosotros vamos Para allá La fiesta patronal Hay unos sectores Por ejemplo Allá ya no hay nada De señal Araceli Rojas Buenos días La rana Briseño Agarra Agarra Firulay Juan de la Rosa Saludos Chamoy José Zamora Saludos allá En Califas Saludotes A todos Vámonos Ofelia Flores Saludotes Ofelia Flores Aurora Arce Saludotes también Bueno pues Vamos a ver Que alcanza a agarrar Vámonos A ver que alcanza a agarrar Vámonos 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 Haciendo menos Juele A Que rica está el agua Saludos a Sergio Saludos a Sergio Esquivel También a Fernando Roberto Que entra gritando Me estendino José Luis Chávez Saludos Dice Buenos días Saludos para toda la gente Del Pino Ahí voy a pasar A Adrián Valdez Ahorita voy a pasar Por el Pino A ver Váyanme diciendo Cómo va saliendo La transmisión Paisas Ubíquenme María del Socorro Coco Esparza Saludos Juan Correa Saludotes También Dice Saludos para la gente De Cantuna Sainalto Allá toda la raza Dice Noel Delgado Saludos Allá en En Odex Texas Marcos Martínez Socorro Durón Ahí está para la Soledad del Sur Está la gente Elizabeth Vargas Sergio Ceseñas Muy bien Mayra Parra Dice gracias Bueno pues aquí vamos Nosotros Fernando Roberto Saludos desde Reno Nevada Órale Juan de la Rosa Camínale Chago Camínale Camínale Gobiérnate Y el caballo Qué bonito Alagüeño Alagüeño Anda Abrioso Abrioso Ahí le llevan La yegua Pues cómo no Saludos para María Bonilla Sergio Esquivel Saludos Mi lindo Zacatecas Pues aquí vamos Adrián Valdez Se mira Chingón Dice Órale Eso me da Para arriba Antonio Bustamante Saludos Hasta el sur De De Carolina Marcos Martínez Se mira muy bien Dice Aquí estamos llegando Nosotros a la comunidad Del Pino Esto es El Pino Saludos a toda la gente De Súchil Hoy en la feria También en Súchil Durango De la Que es Que virgen Se besteja A ver Paísas Miren el Pino Muy parecido Bueno pues aquí está Verónica Ruelas Hola buenos días Y de aquí está el Pino A ver Párate un poquito Acá está el Pino Vean nada más Ahí está el Pino Ahí está Y acá está la gente Acá están Y los Y los La gente Del rancho La inmaculada Concepción Se me hace Órale Buenos días Buenos días Como están Eso me da Para arriba Saludote Ahí está La gente En el sol Agarrando sol Francisco Zúñiga Saludos a A Esperanza A la Esperanza Río Grande Hola Dónde es Aquí es El Pino Chalchuhite Zacatecas México Nosotros vamos A la comunidad De la purísima Es la fiesta Patronal La inmaculada Concepción Si Saludos Hasta estancia De ánimas Irene Hipólito Buenos días Maribel Sánchez Compartan la página Compartan la página Paisaz Ya nomás A casa Está que andan Haciendo ahí Se ve Mangónada Ya nomás Hijo De mi madre Mis almorranas ¿Qué les parece? Saludos Coseco 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 Coseco